El Espíritu Santo por favor Roger Salawati 0150 Happy landing you Terima kasih Hey, Amin Ini juga Ya y 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